Bienvenido a nuestro carnaval. A ver, cuéntanos, ¿qué tal con el Grupo Kenia? El Grupo Kenia es un pasado maravilloso que tiene JJ. Es los inicios de JJ, de los cuales me siento muy honrado y muy orgulloso de haber sido parte de este grupo que se llama Kenia. Y nada, pues eso fue un intento a querer lograr el éxito y, pues bueno, en algún aspecto de mi vida lo logré. Y de ahí es una puerta más que toqué y una tabla más para mi madrería. TV de noche, sé que fue algo muy especial para ti. Cinco años diarios de TV de noche, algo que marcó la carrera de JJ. Es donde empieza JJ en la televisión. Estaba hablado de mi compadre Coque Muñiz y agradezco al ser productor Chava Ortiz por esa oportunidad tan maravillosa que me dio. Y de presentar tantos personajes, que a la fecha tengo 23 personajes gracias a ese programa. Gracias a este programa llegas a TeleHit. ¿Qué tal? Pues la verdad muy contento. Es un programa que me abre las puertas con varios productores y que se dan cuenta de mi trabajo. Y ahora a TeleHit, este es un reconocimiento a la carrera de JJ. Que gracias a Dios tenemos unos números maravillosos con mi programa y que la gente nos hace el favor de verlos. Y que con mucho humildad les agradezco enorme la oportunidad que me brindan de hacerlos reír. Gracias. ¿Qué me puedes decir del CD que estás presentando? Es una maravilla. Gracias por preguntar. No sé, no se llaman las que me dan sed. Es uno más de mis proyectos. Es un disco serio con banda. Trae canciones, trae varios covers y trae canciones mías también. Porque escribo, no sé, soy un estuche de monería. Eso ya lo sé, pero también sé que en este disco lo hiciste también en homenaje a tu papá. Sí, porque son canciones que le gustaban mucho a mi viejo. Entonces las ponía y ahora que las pongo yo pues los recuerdo. Y todavía vive gracias a mi padre a Dios. Y me recuerdo mucho del viejo y por eso le puse las que me dan sed porque me echó una copita con ellas. ¿Qué nos puedes decir de tus planes de hoy al futuro? Bueno, tengo muchos. Mira, está el cabello puero y luego sigue rosa y luego sigue naranja y así. No voy a ir todo en una gama de colores. Nada, tengo películas, tengo otro disco, tengo otros programas. Tengo una gira con varios amigos que estamos ya iniciando que se llaman Los Revoltosos de Telehit. Está Barro Guarumo, está Una de las Banderas, está Borregonava, está La Banders. Y nada, nada más todo con el afán de hacerlos reír y que se pasen un buen rato. Esta noche, ¿qué nos presentas en este primer día de Carnaval de La Paz? Parte de una gran comedia, de una historia de 28 años dentro de estos escenarios maravillosos. Una comedia muy completa, musicalizada, rutina, parodia, imitación, interacción. Se la van a pasar muy padre. La verdad es que hemos preparado un show muy bonito especialmente para La Paz, para iniciar este carnaval maravilloso. Y agradezco a todos la confianza que me brindan de estar aquí. Ojalá que nos hagamos quedar bien. Muchas gracias. Pues en realidad te agradecemos a ti el que nos estés acompañando y nos brindes este show que vamos a ver en próximos minutos. Y muchas gracias. Y que pongan otra mano para que regrese JJ. Les encargo el espectáculo de JJ que está maravilloso. Si les gusta este, pidan que contraten al otro porque está muy padre, muy bueno. El municipio. El municipio. Y hay que venir más a gusto esta noche porque iniciamos el carnaval. Si trajeron pañal, hay que aguantarlo, eh. Dios los bendito a todos y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal mi compa? El centinero le mando un abrazo y un saludo de todo corazón. Soy su amigo JJ. Arre, no, no, ría porque reír no causa impuesto. Ya.